y comenzamos a grabar hoy es martes 22 de septiembre del 2020 que te dedicas a ver por eso bueno es sinceridad no trabajó la prostitución por eso he tenido que hacer esto aquí en el coche porque mire yo vivo con mis compañías de trabajo porque yo no tengo donde vivir y cómo haces para ser feliz así pero bueno en la procesión va por dentro por eso sabe que no es fácil pero tampoco quiero poner mayoría de ahora desde cuándo tuviste que trabajar eso pero pues todo esto es a raíz de brujería que me han hecho he perdido mi casa he perdido a mi marido he perdido a mí a cría de mi hija he perdido todo siempre un paso para delante y dos para atrás porque me han hecho mucha brujería un familiar de mi ex marido una hermana de mi ex marido oye verón no te fue muy difícil empezar esa profesión no es fácil pero yo digo o lo hago o sabe gracias también a mi mentalidad a pesar de todo lo que me ha hecho esta señora por no por esa señora me quería ver muerte me quería ver me quería ver borracha me quería ver drogadicta me quería ver alcohólica me quería ver en la calle pero yo siempre con ayuda del señor he tirado para adelante y y mire yo yo no fumo yo no bebo yo no me drogo yo no fumo ni cigarro ni tabaco ni nada y en este mundo hay muchas compañeras así por eso por eso a pesar de de todo yo agradezco al señor de no volverme alcohólica ni drogadicta con la cocaína ni ni heroína ni nada de eso porque aquí hay muchas compañeras así pero yo no fumo ni cigarro yo no fumo ni cigarro ni porro ni nada 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 o sea yo no 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 nada 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 el tabaco hasta me molesta el tabaco normal sea yo no nada nada nunca jamás es ni ni una copa nunca es nunca es y no sé lo que es el hecho de estar borracha porque es que no en mí es que no sabe por eso a pesar de lo que de lo que me de lo que estoy trabajando lo que me dedico a la prostitución a pesar de eso yo me creo privilegiada porque hay muchas compañeras que me da mucha pena y sabe y no a pesar de eso tengo mis soy cabal con los pies en la tierra oye ver y cada cuanto es a tu hija no yo mi hija tiene 18 añitos yo veo a mi hija cuando quiera es cierto que a raíz de a pesar de que por la brujería que me han hecho me han quitado a mi hija el hecho de yo criarla de yo yo no ahora yo veo a mi hija cuando yo quiera pero cierto es que he luchado mucho 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 por tenerla por tener mi marido me acuso de abandono de hogar y cosa que no es así eso fue por toda la brujería que me han hecho para yo irme para atrás para atrás para atrás para atrás para atrás y tenía un trabajo y siempre dejaba ese trabajo y no sabía por qué había dejado ese trabajo por toda la brujería por todo me quería no me esa persona me tiene y no tengo nada caballero no tengo nada no tengo nada pero como se llama esa persona sin apellido rosa del ya es la hermana de mi ex marido no tengo nada que me puedan envidiar como que no tiene nada tiene belleza yo la estoy viendo muy bonita bueno pero gracias pero no tengo sabes no simplemente es mi hija mi casa y mi marido mi familia y esa persona o sea que pasa que no es dentro de mi y le digo la verdad caballero que no le guardo rencor porque esa persona como mujer no no ha sabido no es feliz porque esta mujer que quiere una casa sus maridos sus hijos pero esa mujer por hecho por ver pues no ha sabido entonces lo que yo tenía ella lo envidiaba ella no quiere verme feliz no quiere verme avanzar siempre y pero yo a pesar de todo digo bueno pues si Dios quiere sabe que y es cierto que eso me ha servido para mi despertar todo me ha servido para mi despertar para mi evolución como alma como persona como ser humano y sobre todo para darme cuenta de a raíz de eso me he dado cuenta de muchísimas cosas de lo que valgo como persona y lo que y lo de lo que vale las demás personas yo soy una persona muy empática o sea me sé ponerme en el lugar de otras personas yo sé que somos luz no somos cuerpo físico nada más somos pura luz yo soy consciente de ello y soy consciente de muchas cosas he tenido viajes astrales soy consciente de mis viajes astrales y bueno una listita para yo soy consciente de mi y de mi misión en la vida mi misión en la vida yo sé que es ayudar a las personas yo lo sé yo en una vida pasada yo era cantante y yo era bruja y yo sanaba con mis manos yo sé que mi misión de la vida es ayudar a las personas porque sabe caballero me siento es incondicional incondicional sin decir yo no espero yo cuando ayudo no espero nada de nadie no espero nada lo que sí mi mayor pago es la satisfacción que me da ver a una persona que 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 feliz pero necesitamos que tú también seas feliz vero ya 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 tú haces como el payaso ríe por fuera el maquillaje pero por dentro el payaso llora por dentro estoy hecha polvo y cómo es la relación con tu familia con tus hermanos o hermanas mire somos inexistentes porque somos muy dispare salió tengo hermanos pero como nosotros tuviera ser para mí ahora este momento es mi hija yo yo y mi hija no tengo más nadie y cuántos hermanos son ustedes cuatro hembra y yo macho ya son cinco en total sí yo soy la sí somos de primer matrimonio somos tres tres hembra son ya yo soy la segunda y elena y desde la segunda relación que tuvo mi mamá el diana y ayose que son mis dos últimos hermanos y listo y cómo te fue con el padrastro no ah muy bien el 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 me quería a mí como como una hija sabe el yo cuando chiquitita como si fuera una yo no sé era como su privilegiada no su el me quería muchísimo y la verdad que sí vive o ya murió no creo a ver la verdad que no tengo hace mucho tiempo que no tengo contacto muchísimos años él creo que viven si le digo le miento caballero no lo sé porque yo no tengo contacto de 8 oye pero quien ha muerto que te haya querido pues mi mamá no sé si me ha querido o no no lo sé siempre he tenido yo y y mi abuela que murió un día un día después de haber nacido mi hija como ya me abuela que fue bueno fue la que me crió de que para para mí es mi abuela el isabel santana isabel santana si isabel santana y y yo sé que sí me quería muchísimo y ella me ha ayudado muchísimo yo lo sé listo qué más vas a cambiar hoy vero tristezas miedos culpas me gustaría quitar la pereza a veces no tengo ganas de levantarme de la cama por por el hecho de este dedo de trabajo me despierto desconcertada y no tengo ganas y la pereza y cuál es tu horario de trabajo pero por la noche no yo ahora si el yo hago plaza la plaza son 21 días o quizá puedo estar un mes o quizá un poquito más y ya después me tengo que buscar otra plaza lo hago así para no tener que pagar un alquiler porque muchas veces he pagado un alquiler pero dijo me veo sin dinero y me he tenido que ir porque no tengo donde no tengo para pagar alquiler esto es pan para hoy hambre para mañana pero entonces no te envidio tu vida pero muy difícil muy difícil muy este no es uno por eso le digo que no tengo nada que envidiar y bueno yo por eso me gustaría esto salir de aquí de la prostitución un trabajo normal yo me muevo yo no soy de la que no yo quiero un trabajo y estoy en mi casa en mi casa es decir en en donde trabajo así ya no no yo por internet yo entrego currículum pero siempre hay algo que por eso no sé si por pero hasta que año estudiaste yo la vez primero y segundo de la eso la saqué en un colegio de adultos y ya después por medio por enfermedad porque me salieron muchas uñas encarnadas dejé de estudiar ya después me puse a trabajar con 16 añitos y así hasta que bueno conocí a mi ex marido y lo con yo conozco a mi ex marido desde que yo tenía 10 años porque éramos vecinos y entonces sabes y porque yo pero porque ese año esa relación porque mi escuñada mi escuñada me hizo brujería a mí para dejar mi casa para abandonar mi hija para abandonar mi hogar y a mi ex marido para que no para que nosotros dos no volviéramos juntos yo sé que mi escuñada también también cuánto estuviste sí cuánto estuviste con tu hermarido diez años casados compramos una casa estuvimos viviendo juntos compramos una casa estuvimos de acuerdo en ser padres y tuvimos a mi hija y a raíz de después de eso mis cuñadas siempre me ha tenido envidia siempre y cuántas cuñadas tienes apenas una o tienes más a ver pero se nos congeló la imagen se ha cortado sí se cortó la imagen cuántos cuñadas tienes eh dos 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 cuñadas ross rossi 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 rosa rosa delia es la que me hizo la brujería la que me está haciendo brujería y y marie pero a pesar de de toda la brujería yo nunca le he dado le he mostrado debilidad de que estoy mal y nada al contrario siempre estoy bienísimo aunque después llegue a donde esté viviendo a donde duerme por la noche Y me pongo a llorar Y me entre depresión He tenido ganas de suicidarme De quitarme de aquí, ¿sabes? No podemos dejar huérfanos de abuela A tus futuros nietos Ya, ya Pero yo digo que tampoco es la solución Pero, ¿sabes? Y si me quito del medio Pues Se acaba todo Pero tampoco es la solución Pero, ¿y de vez en cuando vas al tenderete A distraerte un poquito, ¿no? Yo me gusta leer Eso, yo me gusta escuchar No sé mucho de salir La verdad que yo soy mucho de Donde esté Tenga una habitación alquilada Un piso donde esté trabajando Soy muy tranquila, ¿sabes? Muy tranquilidad Me pongo a leer Me pongo a escuchar la música Vero ¿Y qué comes? ¿Quién? Se volvió a congelar la imagen Esperemos a que la imagen restablezca La señal Está en este momento Comunicada desde el automóvil ¿Aló? Voy a llamarla Vuelvo a marcar No, disculpe Sabe que era que No, el teléfono La batería ponía que Temperatura muy alta Por eso se cortó Y abrí la ventana Para que Y está cargado el teléfono Está cargado Sí, 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 sí Está cargado Pero Como se calienta la batería Pues Sí Oye, Vero Y entonces ¿Quién te cocina? ¿Quién te lava la ropa? No, ya veis Yo cocino Y donde trabajo La señora También lavo mi ropa yo Pero la señora Donde estoy ahora Concretamente Pues me lava Tampoco se debe ensuciar Porque prácticamente No salgo Sino dos piezas al día O sea que No soy ahí De tener lavadores No, no, no Y ropa de cama Obviamente pues no tengo Tengo una maleta Y tengo ropa aquí En el coche Porque no tengo No puedo Es ir donde trabajo No puedo tener Todas mis cosas O sea Entonces tengo en el trabajo Lo primordial Para el trabajo Y lo demás Lo tengo aquí en el coche Atrás en el portavoz Porque no tengo Pues vamos a ver Cómo arreglamos eso Pero Porque Yo no sé Muy guapa Muy valiente Tú Que soportas todo eso Pues sí A veces digo No sé Sabe cómo Estoy aquí Cómo no he caído En el alcohol La droga Ni nada de eso Y Si me gustaría Aquí le tengo Sé que tengo Dones para cantar Yo sé Mi dones Desarrollan mis dones Yo sé Mire Dos veces Yo he sentido aquí Mi tercer ojo Yo he notado aquí Aquí Una de las veces Sí Como que Aquí Como si fuera Un ojo Que se me abre Aquí Aquí Yo sé Yo sé Que yo puedo sanar Con mis manos Yo sé que tengo Para ayudar a la gente Mire Mis capacidades Para Porque yo Lo he hecho En una vida anterior El hecho de sanar Con mis manos Entonces eso está en mí Innato Y yo No, no No, no Le digo yo El hecho de De ver a una persona Feliz Ese es mi mayor Eh Eh Dinero digamos Que me pueda dar ¿Sabes? Que no Yo ayudo Incondicional Incondicional Sin esperar nada Nada Incondicional No Nada ¿Sabes? Que Eh Y nada Creer en mí Tener más Es decir Yo tengo seguridad en mí Pero a veces siento que Como Como Eh Yo soy consciente De mi conciencia Y Y Creer más en mí Tener más seguridad En mí misma Y sobre todo Cuando tenga proyectos Eh Siempre Pienso mal Que me va a salir mal Tengo a lo mejor Me sale un trabajo Y pienso que me va a salir mal Yo misma me saboteo Y yo no Ya estoy escribiendo Desbloquear mi vida laboral Mi vida económica Mi vida sentimental Siempre conozco a una persona A un chico Y siempre Eh Eh Me va mal Siempre voy para atrás Siempre Me gustaría Una persona Ser una persona normal Un trabajo normal Y alguien de verdad Que me quiere de verdad Porque yo siento Que yo tengo mucho amor Para dar Ajá ¿Te has enamorado, Vero? Sí, me he enamorado Claro, me he enamorado Pero en eso No 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 ha cuadrado No 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 se me ha dado Estoy escribiendo eso Me he enamorado Sí Dame los nombres De los enamorados Sin apellido Eh Román Paco Y Fermín Es que yo me fui a vivir Fui a trabajar A Inglaterra Estuve trabajando en Inglaterra Pero no No De esto que yo le comenté antes Sino Por medio de una agencia Y bueno Ahí conocí a un chico Eh Que trabaja en un restaurante español Y Pero bueno Yo me vi sin trabajo allí Ni nada Y yo no Sin trabajo allí Obviamente No No puedo estar Y yo me vine para acá Yo sé que él no quería Que yo Que yo me fuera Pero digo ¿Qué hago? Sin trabajo allí No puedo estar Entiendes? Tampoco Teníamos posibilidades Y Y ahora con la pandemia ¿Cómo haces para los contactos? Para el trabajo No Allí en la casa La verdad que hay mucha higiene Mucha limpieza ¿Sabes? Con mascarilla Tenemos para desinfectar Los zapatos también Un líquido para las manos Allí la señora es súper mega limpia La verdad Y tiene un corazón enorme Porque bueno Tengo una compañera Que es drogadicta Y que yo la voy a ayudar Yo sé que yo la tengo que ayudar Pero antes de ayudar a otra persona Primero me tengo que ayudar a mí misma Para ayudar a otra persona Porque tengo una compañera Que es drogadicta Y es alcohólica Y yo siento que la tengo que ayudar Porque yo Yo sé los medios como para ayudarla Entiendes A que ella salga de eso También ¿Sabes? Entiendes Por eso Y me da mucha pena ¿Sabes? Me da mucha Como mujer ¿Sabes? Me siento Me he sentido muy mal Porque ¿Sabes? Es que yo siento Yo siento el dolor ajeno Yo siento lo que Es decir Yo puedo leer el lenguaje corporal de las personas Yo sé lo que las personas Muchas veces piensan A veces yo Yo lo sé A veces por la boca Me dicen una cosa Pero yo sé lo que está pensando Entonces Para mí muchas veces Es difícil engañarme Porque yo sé lo que está pensando la persona Yo sé Por eso digo Que esos son unos de mitones que yo tengo Yo sé lo que está pensando Yo sé lo que está sintiendo Y yo sé cómo esa persona se siente Aunque ¿Sabes? Y por eso Si esa persona se siente bien Yo lo percibo Si esa persona se siente mal Yo siento su dolor Y su dolor Es mi dolor Porque me duele el alma a mí ¿Entiendes? ¿Qué te dicen? Por eso Yo soy una persona súper mega empática Entonces yo siento el dolor ajeno Sin que la persona me diga nada Yo sé cómo Lo que la persona Si es feliz Si no es feliz Si es mala persona Si Eso me dice una cosa por aquí Pero quiere decirme otra Es que Es una cosa que me viene así Instantáneamente Es como que Una voz que me dice ¿Sabes? Yo sé la verdad Por eso es difícil engañarme Porque Aunque yo Sígueme Me gustaría Me gustaría saber El hecho Me gustaría ser madre Quizás porque No tuve la oportunidad De criar a mi hija No me dieron esa oportunidad Y siempre ¿Sabes? Me encantan Me encantan los bebés Pero ¿Cómo voy a ser madre Si no tengo una pareja estable? Un trabajo estable Y trabajo lo que trabajo Es decir Trabajo en la prostitución Aquí no voy a conocer A una persona Que me quiera de verdad Ni que me valore Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Claro Aquí no Cierto Y yo me he alegrado Hay compañeras Que si no Que hay compañeras Que señores Que la han sacado De este mundo Y yo me he alegrado Muchísimo por ella Ya sabes Como si fuera yo misma Porque Digo Jolín Que bien Me alegro Porque esa persona También ha sido madre Digo Sobre todo por tu niño Y Entiendes Pero yo no espero eso Simplemente Ser una persona normal Una mujer normal Sabes No No quiero Y mi casa Una casa donde vivir Donde nadie me pueda echar Esa es Si Así es Entiendes Donde no te van Que estar con mi maleta Y con mi coche Gracias que tengo coche Sabes Porque Bueno El dinero Del coche este La verdad es que Me lo dio un cliente Hace muchísimo tiempo Y Sabes Gracias que tengo el coche Y yo con el coche Me he tenido que quedar En el coche A dormir Porque no he tenido Donde quedarme Oye Pero ese cliente Que tú lo llamas cliente Del coche Aparentemente Te quería Porque veo que te hizo Un regalo muy bueno Si A ver Lo pasé Este señor Que Lo estaba pasando Hace mucho tiempo Lo estaba pasando mal Cierto Que Digamos Él y yo Teníamos como dependencia emocional Entonces yo no quiero eso Y hubo un momento Que digo No Esto no puede ser Porque él A pesar de que No estaba casado Pero llevaba Para mí Es como si fuera su señora Porque llevaba 20 años Con la señora Y tenía un hijo Ajá Mire Aquí en este mundo Hay cosas Que no hace falta Que le diga Mira eso no se hace No se hace Y punto Entonces yo sé Que ese señor Obviamente No se iba No iba a dejar A su mujer Porque me decía Que tenía miedo De separarse de ella Divorciarse de ella Y después que ella No le dejara ver A su bebé Entonces Yo tampoco pretendía Eso Que se separara Para estar conmigo No Porque yo no soy De ese tipo de mujer Caballero Yo no lo soy Yo no quiero separar A nadie Para No, no, no Pero aquí en este mundo Si lo que te dice El cliente en sí Si te dice Si te dice esto Tú créete esto Ajá ¿Entiendes? Sí Entonces Hay que ser muy cabal Y tener los pies Muy bien plantados En la tierra Porque Yo A ver Psicológicamente también Yo he pensado Y digo Bueno Como que yo misma Me he fortalecido Porque a veces digo ¿Qué hago? ¿Sabes? Por eso he tenido El deseo De quitarme de este mundo Entonces digo Mira Esto es Este trabajo Yo lo veo como Cuando vas un viernes Un sábado A una discoteca Cualquier chica Que le gusta a un chico Se acuesta con el chico El sábado va a otra vez A la discoteca Y se acuesta con otro chico Fenomenal Y incluso yo soy yo A las compañeras Para animar a las compañeras Cuando están mal Cuando están Digo pues Lo que pasa es que Esa chica No cobran Y nosotras sí Nosotras no somos Ellas no son más señoras Que nosotras Porque nosotras cobramos Al contrario Le estamos sacando Un beneficio Porque si no Ese chico Que va a esa discoteca Y que esa chica Se acuesta con él Con él Ese chico Muchas veces Después de eso La chica dice Mira El chico a lo mejor Invita a la chica A copas A cena Pero a lo mejor Resulta que no No tienen relaciones sexuales Y ellos tienen que venir A donde nosotras Y pagar Entonces yo Yo lo veo como eso Es decir Como el chico O la chica Que va ese viernes A la discoteca Lo que pasa es que Nosotras cobramos Y yo le digo a las compañeras Ellas no son más señoras Que nosotras Porque nosotras cobramos Al contrario Al contrario Tonta ella Que no cobra Porque los tíos Después vienen Y pagan ¿Sabes? Ha venido un cliente Increíble Digo me parece increíble El chico Lo guapo que es Y tengan que venir A pagar Y digo Bueno Fenomenal ¿Sabes qué le digo? Eso todo para dar ánimo También a las compañeras Digo Dice Pues es verdad Tienes razón Claro Digo Ellas Ellas Lo único que no cobran Y nosotras sí Esa Esa vez Es una forma Es una forma De verlo De forma positiva Bueno ¿Qué más vas a reír? A retirar hoy Pero Hay rabia No pienso Hacer la pregunta Pero no pienso Que tú tengas rabia En el corazón No Que va Tienes razón Mire Yo no tengo En mi corazón No albergo Ni en mi alma No albergo Ni rabia Ni ira Ni rencor ¿Sabes? Yo pienso Muchas veces A pesar de que Mi espuñada Me ha hecho Toda la brujería Que me ha hecho Yo sí la veo Por la calle Y cierto Dios sabe Que le estoy diciendo La verdad En saludarla Y abrazarla Y decirle Gracias A lo que tú me has hecho Yo me he dado cuenta Quizás de muchas cosas ¿Entiendes? Le doy la gracia No la odio Ni en mi corazón No No, no, no Porque el Señor No quiere eso Que tú albergue A tu prójimo Ni ira Ni odio Ni rencor Ni nada de eso No, no, no O sea Pensamiento positivo Quiero ser A pesar de todo Soy positiva O sea Tener pensamiento positivo Yo soy positiva No, pero ya me di cuenta Ya me di cuenta Que eres positiva Que tienes un corazón Que no te cabe en ese pecho Que eres inteligente No, yo ya me di cuenta Muchas gracias Y eso Me gustaría también Yo padezco de ceguera parcial Y me gustaría Si eso se puede sanar Ceguera parcial Sí, porque tengo mucho dolor de cabeza Lo quitamos Lo quitamos Sí, migraña Sí, migraña Y se la quito toda O la dejo un poquito No, toda Ni siquiera el recuerdo Nada Recuerdo Que sean positivos Listo ¿Qué más vamos a sacar? Dolor de cabeza Migraña Y los dolores de ojo Eso La depresión Angustia Buen tico Dolor de ojo Sí, a veces como Me palpitan mucho Los ojos por dentro Como si fuera el corazón Empieza el ojo De nervio La presión ocular ¿Y así dónde el médico? Sí, sí Yo tengo gafas Desde que me levanto Hasta que me acuesto Y las gafas son De esta progresiva De cerca y de lejos Esas son muy buenas Bueno Sí, sí ¿Qué más tienes, Vero? Mire, yo siento Yo sé Aquí Implante Yo estaba acostada En otra plaza Que yo estaba haciendo Estaba acostada Y yo sentí Como aquí detrás Me estaban haciendo Aquí Me estaban juzgando Yo después Me hice así La mano atrás Para atrás Estaba entre No la vigilia Sino Entre dormida y despierta Pero yo sentí Como Como cuando Así Sí, yo sentí Como algo Me estaban aquí detrás En la nunca Algo me estaba Y sentí Fui a hacer así La mano Y ya después Ya Me desperté Al día siguiente No sé Listo ¿Qué más vamos a retirar? Pues nada El deseo ese De No quiero Eh Si eso Lo de suicidio No, eso no Y eso De bloquear Mi vida Laboral Económica Sentimental Y Y potenciar Mis dones Yo sé que Para aprender Y si yo Me apunté En una escuela De canto Que ahí estoy esperando Que me llame Porque yo sé Que lo debo hacer Yo sé que Y muchas personas Me han dicho Cuando cuando canto O sea que tengo Una voz bonita A pesar de El timbre que tengo Bonito Claro, no estoy afinada Eso con lo Pero yo espero Que me llamen Para la escuela Para cantar Y aprender Idioma Yo sé que Que yo soy capaz De mucho Porque yo lo sé Yo lo sé Bueno Entonces comenzamos Si Entonces ponte cómoda Disculpe Pero Que esté en el coche Pero estoy cómoda Listo Se recuesta La vasilla Y estás En algún estacionamiento O dónde estás Sí Sí Estoy en una zona Industrial Voy a cerrar aquí Estoy en una zona Industrial Pero aquí Pasa coche Es una zona Muy tranquilita Porque no me atreví A hacer esto En donde trabajo Por no sé Que me llama Me interrumpe Sí, sí, sí O escuchan cosas Que es mía personal No tienen por qué escuchar Listo Entonces ponte cómoda Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Ondulante Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno hasta cinco Elige un momento Cualquiera De tu vida Triste o alegre Niña o adulta Miedo o enojo La abuela Isabel Y ahora cuento De uno a cinco Y me dices Eso que elegiste Uno Profunda Dos Más profunda Abuela Isabel Tres Cuatro Cinco Cuando estaba Viviendo con mi abuela Estoy viviendo con mi abuela Sí, en su casa Estoy en la casa En la abuela Y qué estás haciendo Jugando Corriendo Yendo para la calle Con mis amiguitas Sí Disfruta Disfruta Esos juegos con tus amiguitas Corre Sientes energía Saltando al elástico No, qué bueno No, qué bueno Y saltas Y no te tropiezas con el elástico No, porque era muy buena saltando el elástico Eso veo que era muy buena saltando el elástico Y ahora mientras juegas allí saltando el elástico Ve profunda otro momento Uno Dos Profunda Otro momento Tres Cuatro Cinco Cuando me casé con mis maridos ¿Y qué estás haciendo en ese momento? Estamos en la celebración Están mi abuela Mi madre Mis hermanos Todos ¿Estás contenta? Sí Estoy muy contenta Muy feliz Porque me caso con el hombre que quiero Pues disfrútalo mientras puedas Disfruta ese momento tan emocionante Siéntelo Gózalo Y ahora mientras estás allí con esa emoción tan intensa Ese gozo Ve profunda otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Cuando compramos la casa Cuando compramos la casa Y en ese momento está en dónde Mi casa está en la zona de Es medio campo Estamos en el medio campo Y en ese momento ¿Qué estás haciendo? Yo estoy embarazada de mi hija Tengo mucho tiempo avanzado De embarazo Y estoy limpiando mi casa Está pintando Ah Súper Guau No te esfuerces mucho Hazlo despacio Suave Que estás en embarazo No hagas movimientos bruscos No Yo tengo que tener cuidado Porque Yo Me he cuidado mucho Porque con cuatro meses Tuve amenaza de aborto Eso no Cuídate Para que no se haya desprender la placenta Disfruta ese momento tan bonito allí Gózalo Y ahora mientras estás allí Sintiendo eso tan bonito Esperando tu bebé Organizando la casa Ve profunda otro momento Uno Profunda Dos Más profunda Tres Cuatro Cinco Cuando nació mi hija Qué bueno En ese momento acabas de ser co-creadora de la humanidad Imagina qué título Acabas de dar origen a una nueva rama De descendencia de la humanidad Toda una generación Qué honor tan grande Disfruta Es muy linda Muy linda Muy grande Y cuando me la sacaron Fue por cesárea Y me la sacaron Y nos cruzamos la mirada Y se la llevaron para observarla Bueno, esperemos a que la vuelvan a traer Mientras tanto la van a organizar Limpiar Toda reposa Tranquilízate Siente esa alegría tan inmensa Por todo tu ser Yo tengo ganas de ir a buscarla Quiero ir a buscarla Estudia Vamos a ver qué te aconseja la abuela Isabel Porque ella no ha muerto Lo que murió fue el cuerpo Pero ella no es brazo Ella no es pierna Y ahora podrás platicar con la abuela Espiritualmente Intuitivamente Telepáticamente A través de la mente Saluda a la abuela Y pregúntale cómo está Ella es luz Estoy en la luz Abuela Te voy a hacer dos preguntas Tu nieta Verónica ¿Es fea o es linda? Hermosa Es hermosa Entonces abuela Dile eso que me estás diciendo a mí Que es hermosa Ella lo sabe Ella lo sabe Pero vuelveselo a decir Porque a uno le gusta Que le digan eso tan bonito Ella es hermosa ¿Y es inteligente? Demasiado Entonces también dice la abuela Sabe que eres muy inteligente Eres muy lista Me dice que No debí irme de su lado Cuando era pequeñito Ella no quería que Ella no quería que Ella no quería que mi madre me llevara Ella quería que 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 mi madre me dejara Y con ella Todo lo que está diciendo la abuela Repítelo para que quede grabado Ella sabía que mi madre no era buena conmigo Ella sabía que mi madre no era buena conmigo Mi madre no me quería Abuela Isabel Abuela Isabel Lucía que era contigo ¿No era o hija? Esa señora trajo a las tres niñas pequeñas Para yo cuidarla Para ella trabajar Ya, 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 ya entiendo Y tú cuidaste a tus niñas pequeñas con mucho amor Sí Siempre Abuela Isabel Tú sabes todas las dificultades que ha pasado Yo voy a decir tu hija Porque es como tu hija Voy a hablar de tu hija Tú sabes las dificultades que ha pasado tu hija Verónica Tú sabes lo duro que le ha tocado trabajar Para subsistir Porque eso es lo que está haciendo Subsistiendo Abuela Isabel ¿Qué consejo le das hoy a tu hija? Sé Que mi niña Ha tenido que pasar mucho Y me duele mucho No estar viva Porque yo sé Que si yo Hubiera estado viva Ella no pasa eso Abuela Pero Lo que ha de pasar Pasa Lo que ha de ser Será Porque somos espíritus Que vinimos a la tierra A evolucionar A trascender A aprender el perdón La humildad Dejar la prepotencia La soberbia A practicar la caridad La compasión La justicia Y tu hija Porque para mí es tu hija Ella es muy buena Eso es lo que yo digo Muy buena Muy buena Entonces abuela Necesitamos Ella también Luz Entonces necesitamos Que la ayudes Desde la luz ¿Qué necesitamos? Retirar hoy La tristeza De tu hija Retirarla Por completo Dos Retirar la depresión Cero depresión Eso hay que retirarlo De tu hija Tres Esas ideas Que tenía tu hija De atentar Contra su vida Cuatro Yo siempre estaré con ella Cuatro Abuela Desbloquearla En lo emocional En lo laboral En lo económico Cinco Hacerle una limpia Espiritual Retirarle los efectos Que haya tenido De brujería Tú como eres luz Abuela Tú puedes hacerlo Claro O sea que Hoy tenemos tarea Con tu hija Tú me dices ¿Por dónde empezamos? ¿Qué le quieres retirar? Primero A tu hija linda Inteligente Que no quiera suicidarse Yo no quiero eso Para ella Listo Entonces empecemos Por ella Le queda mucho que vivir Dale la orden Tú estás en el árbol familiar Dos ramas por encima El árbol genealógico O sea que tus órdenes Abuela se cumplen Donde manda abuela Isabel No manda nieta Verónica Entonces abuela Dale la orden Y se cumplen las órdenes De la abuela O se acaba la milicia En Gran Canaria Le he quitado El deseo de suicidio Entonces quítaselo por completo Y en ese espacio que estaba Colócale algo bonito Algo feliz Una muñeca grande imaginaria Un arco iris nocturno Bien bonito Luminoso O colócale una playa O colócale Le he puesto la playa Eso Entonces colócale la playa Una playa bien bonita Palmeras Gaviotas Entonces ahora con esa playa tan bonita Vamos al segundo cuento abuela ¿Cuál escoges? Su trabajo No quiero ver la imagen Haciendo ese trabajo Abuela estamos de acuerdo Me caíste bien abuela Porque pensamos parecido Pero necesitamos buscarle alternativas Yo sufro mucho Cuando ella hace eso Abuela Pero no le podemos decir a tu nieta No hagas eso Entonces que se nos muere de hambre Necesitamos buscarle No sé mi niño No sé mi niño No sé Sé que no debo Decirle eso ¿Qué alternativa tendría tu nieta? Seguí buscando un trabajo Pronto le va a salir Un trabajo que ella se merece Estamos de acuerdo Un trabajo bien pagado Estamos de acuerdo Un trabajo que no Esté trabajando 10 horas Y después nada más que le paguen 500 o 600 euros de mierda A mi nieta Yo no consiento eso Por sacrificar su salud Y su cuerpo Llevarle a lo mejor Los caprichos a borrachos Enfermedades y todo No, imagínate abuela Y para pagar con los 500 euros Vivienda Alimentación Salud Seguro Eso no da para nada Ese trabajo que tiene ella Es hambre Eso nada Eso es basura Eso no es un trabajo Para ella Ella no se merece eso Ella se merece mucho más Porque ella es grande Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo abuela Tiene un corazón que no le cabe en ese pecho Ella es muy grande Ella es muy grande Abuela Necesitamos subirle la autoestima a tu nieta Mientras tomo café Ponle esa autoestima más alta Que el cielo Hasta el infinito Súbesela Empecemos por ahí Muéstrale a tu nieta A tu hija Muéstrale todo lo que vale Todo lo que es Es un diamante Muéstraselo Ella sabe que yo estoy con ella siempre Que no puedo dejarla nunca No puedo irme y dejarla Y hasta Hasta yo no verla como No quiero verla Como una reina Porque eso es ella Y no porque sea mi nieta Porque es así Ella vino a este mundo Para reinar Para ser reina Entonces abuela subele Esa autoestima bien alto Vamos allá ¿Ya se la subiste? Lo máximo Listo Lo máximo Ahora vamos a otro punto ¿Cuál eliges abuela? Su vida sentimental Listo ¿Qué puedes tú hacer por ella? ¿En qué la puedes ayudar? Tiene que venirle la persona correcta para ella Que se quieran mutuamente los dos Y se ayuden Listo ¿Entonces le das esperanzas a tu nieta? Siempre Siempre Eso le da Leiría de vivir Cuando le arda Bastante Bastante Esperanza Me dices Abuela ¿Quieres darle un abrazo bien grande Bien fuerte Abrazo de oso A tu nieta A tu hija? Eso Bien fuerte abuela Esos abrazos que apretan Mi niña No sufras más Yo estoy contigo Yo no te voy a dejar nunca Nunca, nunca Te voy a dejar Te quiero mucho Tú lo sabes Yo sé que tú siempre Piensas en mí Y yo Yo lo sé Y en todo Yo sé que tú piensas en todo Nosotros Yo lo sé No sufras más No sufras más Yo te quiero mucho Gracias Mi niña Eso abuela Muy bien Punto siguiente ¿Cuál escoges? La depresión Su tone Ella tiene que Su tone Su tone Ella es capaz de mucho De mucho caballero Ella es capaz de mucho Ella es capaz de mucho Ayudar No se imagina usted Lo que ella puede hacer Entonces se encuentra Que estaba causando La depresión de tu nieta Hija Y se la retiras total Completa Por el trabajo ese que tiene Por no estar estable Su economía Su familia Se lo han arrebatado Todo Se lo han arrebatado Todo Eso es injusto Pero ha sido muy valiente Pero Dios está ahí Dios es grande Dios lo está viendo todo Dios lo está viendo todo Y será recompensada Por todo lo que ha sufrido Esta niña Entonces abuela Otro abrazo Para sanar eso Bien fuerte Bien poderoso A su alma Ella Es consciente De su alma Listo Entonces abraza Abraza su alma Abuela Ella sabe Su alma sabe Y también está sufriendo Porque las dos Están conectadas Ella conecta Con su alma Ella conecta Con su alma Entonces sana la abuela Retirale la depresión Por completo Total Y donde estaba la depresión Colócale Confianza Amor Mucho amor Mucho amor El amor Lo abarca todo Entonces colócale bastante Que se le salga el amor Por todos los poros Por las orejas Por la nariz Por todas partes Ella es puro amor Puro amor Listo No sé Punto siguiente abuela Mi niña Abuela ¿Puedes hacer algo Por los ojos De tu nieta? Ya no va a sentir Más esos dolor En los ojos Ni en la frente Ella Yo creo que Esos dolor en la frente Es por Sinociti Que tiene ella ¿Y le puedes mejorar eso? ¿Se lo puedes retirar? Pide permiso a la luz Y lo haces Le aplicas el bálsamo Mágico sanador A tu nieta Mientras yo tomo café Tú le embalsamas bien Que quede más embalsamada Que mujer egipcia Ella no va a pasar más eso Y dolores que tiene la siene Tampoco Abuela ¿Y qué estaba causando? ¿Cuál era la causa De sus dolores? Su tercer ojo ¿Y qué puedes hacer ahí? Desarrollar su tercer ojo Más Entonces hazlo de una vez Para que se le quite El dolor de cabeza Yo no quiero ver a tu nieta Ya más con dolor de cabeza Ya no lo tendrá Ya no lo tendrá Ya no lo tendrá más Porque despertará su tercer ojo Entonces despertásele una vez Abuela ¿Para qué dejar para mañana Lo que puedes hacer hoy? Ella Su tercer ojo La ayudará con otras personas Para ayudarla Ella necesita ayudar a muchísimas personas ¿Le puedes potenciar los dones que tiene? Su economía Ella Necesita su economía Para avanzar espiritualmente Para despertar más sus dones Todo el dinero Todo el dinero Abuela ¿Y qué puedes hacer ahí abuela? Un trabajo estable Un trabajo estable ¿Le puedes ayudar a conseguirlo? Lo a intencionar Es un trabajo estable Para ella Ella es muy buena chica Muy buena compañera de trabajo ¿A eso no hay dudas? ¿A eso no hay dudas? Mucha envidia Sin ella creerlo Le envidia mucho, mucho Claro Porque es que tiene tantos dones Belleza Inteligencia Salud Un corazón inmensa Es muy lisa Es muy, 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 muy Muy inteligente Usted ni se imagina Lo inteligente que es Es normal que le tengan envidia Tu nieta Si tu nieta fuera como La bruja del 9 Ella ya fue bruja Ella En una vida En vidas pasadas Ella fue bruja Pues vamos hasta esa vida abuela Yo tengo curiosidad Por saber cómo era Ella Ella Pero regresa a esa vida pasada En la que fuiste Mujer sanadora Sí Curandera Ayudé a muchas personas Observa cómo eres allí Y nos dices Tenía el pelo Por los hombros Moreno No era muy alta No era unigor Más o menos Era un poquito Cortita Era más baja De lo que soy ahora Y Sí sé Que estoy en Ecuador Vivía en Ecuador Era ecuatoriana Y Nunca Conseguí tener una pareja Estable Y hacía mucha brujería Para No sentirme sola Pero también Ayudé a muchas personas A sanar Con mis manos Pues te va a pedir un favor Aprovechando que tienes ese poder Esos dones Te va a pedir un favor Que le hagas una contra brujería Una neutralización Un desconjuro A Verónica en la vida actual ¿Lo haces? ¿La desconjuras? Lo intentaré No, intentaré No, hágalo Usted no sabe que en el diccionario español De la Gran Canaria Intentaré lo mismo que no hacer Intenté ir al cine No fui Intenté ir a escuchar música Al tenderete No fui Tiene razón Tiene razón Disculpe Disculpe Hazlo Hazlo Lo haré Exacto Mientras yo tomo café Desconjúrala Y observa si tiene algún implante Y también se lo retiras Desimplántala En la cabeza Tiene implante Ah, pues retíraselo Esos son los pensamientos negativos Que ya tienen Entonces cámbiaselos por positivos Los negativos Los negativos Se distinguen porque tienen una rayita Un signo menos Y los positivos Tienen otra rayita Atravesada Así formando una crucecita Por eso se llama signo más Signo positivo Entonces es cuestión Que a los pensamientos negativos Les dibujes otra rayita Y quedan convertidos en positivos Optimistas Le he puesto Le he puesto muchas rayitas Para que tenga pensamiento Siempre positivo Y no se sabotee Ella misma Entonces colócale rayitas de sobra De refacción De repuesto Le he colocado rayitas Desde la frente Hasta atrás La nuca Todo rayita positiva Listo, listo Tengo pensamiento positivo Y no se sabotee Ella Ella es muy linda Que quede llena de crucecitas Y retírale todos los implantes que tenga La dejas reluciente Limpia Libre Liviana Ella Lo que tenía En la nuca También le afectaba Al homoplato Izquierdo Listo Entonces Repárale Arréglale Sánale el homoplato De una vez los dos Que los dos platos Le queden como nuevos Tenía mucha pesadere En esa parte izquierda De ella Muy, muy, muy pesada Muy pesada Listo Ahora que quede más liviana Que una pluma sevillana Ella tiene que sanar Ella tiene que sanar todavía Todavía le queda Por sanar Sánala Aprovechemos que tú tienes Esos dones De sanación Yo La estoy sanando En este momento Bueno Mientras tú la sanas Yo tomo café Ya, total Listo Vamos al punto siguiente Ella quiere quitar la pereza Eso sí está muy fácil para ti Un conjurito Un conjurito ahí De magia blanca Y le quitas la pereza Es muy perezosa Es, no Estaba Es que ser y estar Es distinto Es como una Una osita Muy perezosa No, no, no Quitale la osita Y ponle un canguro Qué linda Eso sí no hay dudas Ahí sí estamos de acuerdo Pero eso sí No, no, no Quitale eso El silla y todo lo demás Y quítale la silla Para que no se vuelva a sentar Ella desde que se levanta Tres acuestas No va a parar Va a hacer cosas Y va a ser muy positiva Listo Nada de pereza ya Se acabó la pereza Listo Oye No te he preguntado El nombre allí en Ecuador ¿Cómo te llamabas? Gloria Oye Gloria Hazle otro conjurito Así de magia blanca Para que ella perdone a Rosy Completamente Que vea a Rosy Como una madrina Ella hace mucho Que ella no le No No le guarda nada Ya Listo No hace falta perdonar Porque ella Nunca Ella la quiere mucho A pesar de todo Que esa mujer le hizo O sea es que a partir de hoy No la vea como una brujita Sino Como una hada madrina Ella no quiere Que esa mujer le haga más nada Pero ella no la odia Ella 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 es pura luz Ella no Alberga Es Corazón Listo Espérate un momento Gloria Que estoy mirando ¿Qué más Puedes hacer hoy Por Verónica? Estoy mirando Cantar A Verónica le gusta cantar Y me imagino que tú la quieres escuchar O no Yo también Y la escucharé La escucharé Porque la van No, no, ya, ya, ya A ella la van A ella Listo Que nos cante alguna cosa Y será la mujer más feliz del mundo Porque Ella A través del cante Va a transmitir Lo que ella tiene en su interior A las demás personas Listo Entonces Gloria Que nos haga una demostración Yo estoy tomando café Qué rico Mientras me tomo el café Vero cantando Y tú también le escuchas Y al fin y al cabo En el mismo espíritu Entonces dile que nos cante alguna cosa A ella le hace mucha ilusión Aunque Está un poquito indecisa Porque Obviamente Va a desafinar No, no importa que desafine No estamos tampoco en ninguna audición profesional Esto es algo amateur Dile que nos cante alguna cosa ¿Qué le gusta cantar a ella? Paso doble Sarsuela Le gusta Le gusta sentir A Dios Su alma En su corazón Listo Entonces que nos cante algo Le gusta mucho Ella Sentir Le gusta cantar Canciones Listo Que hace transmitir Que nos cante ya una canción de esas Vero Queremos escuchar una de esas canciones Comienza La abuela La abuela también quiere escuchar Esta canción que va a cantar Le gusta mucho a ella Porque se siente muy identificada Listo Entonces Vero El público te está esperando Que bonito sería Poder volar Y a tu lado Contigo siempre estás Y que nunca de ti Me apartarás Ay Que mi cuerpo No para de llorar Que mi alma Contigo siempre está Y que nunca de mí Te apartarás Ella Canta esta canción Y se acuerda De su abuela Listo Súper Otra canción El público está emocionado Y te quiere escuchar Le gusta mucho Rocío Jurado Rocío Dulcas Rocío Jurado Tiene mucho temperamento Mucha fuerza Transmite mucho Listo Entonces ahora escucharán A Verónica Cantando para ustedes La siguiente canción Rocío Jurado Como yo te amo Bueno Convéncete Convéncete Que te amará Como yo te amo Como yo te amo Olvídate 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 Nadie te amará Nadie te amará Nadie porque yo Te amo con la fuerza De los mares Yo te amo Con el ímpetu Del viento Yo te amo La distancia Y en el tiempo Yo te amo Con mi alma Y con mi carne Yo te amo Como el niño Su mañana Yo te amo La distancia Y en el tiempo Yo te amo Tanto yo Te amo Tanto yo Ahora Giglo La Cincueti Quiere que tú Interpretes Una canción Que ella cantaba También Que decía Casi que lo mismo Tío como te amo Entonces ahora Para ustedes Escuchará La española Verónica Cantando De Giglo La Cincueti Tío como te amo Esa no La conoce Entonces Creala Si Giglo La Cinqueti La cantó Tú también La puedes Inventar Crear Conocer Una canción Italiana Se la sabe La memoria Aunque no sabe Hablar Ese idioma Italiano Maravilloso Escucharán Entonces ahora La famosa Española Verónica Cantando Para ustedes En italiano Su Di Noi No Me No Besano Su Di Noi Ancora Una Volta Dazú Di Noi E tu Noi Volare Lontano Del Mundo Portati Del Vento Lo Chiar Ci Pore Ci Va E tu Sei Momento Por Far El Amor E Qual Am De Tave Vicino E No Me Acorcevo De Cuánto Importante Eres Tu Sa De Eso Si Te Amo Fa Presto Te Amo No No Pede De Una Te Vivo Eso Significa Tú Y Yo Super Bueno Gloria Vamos Super Bien Llegar A Senar Encantar Super Bien Ahora Gloria Ceguera Parcial Tenía Dolores El Ojo Que Le Vas A Hacer Ahí A Verónica Qué Magia Qué Remedio Le Vas A Poner Ella Tiene Que Hay Que Curar Ella No Se Puede Quitar La Cafa A Ves Se Quita La Cafa Porque Le Agoda Que No Se Quite La Cafa Y Yo Le Curaré Sucederá Parcial Eso Y el palpitar Del ojo También Se lo Sanas Aplicar el bálsamo Mágico ocular Ahí Cuando Le puse En la Frente El bálsamo También Listo Bálsameala Por Todas En Los Ojos En La Nunca Y En La Sien Que Quede Más Balsameada Que Mujer Egipcia A A Ella Le Encanta Una Crema Listo Entonces Aplícale Crema Sanadora Por Todas Partes Le Ve Aplica Por Todo El Cuerpo Aplica El Perdón Por Todas Partes Ella Necesita Perdonarse A sí Misma Hay que Perdonarse A sí Misma Como ha sido Buena No Ahí Si no Estamos De Acuerdo Llega 10 Se Siente Culpable Por Todo Lo Que Ha Pasado Culpable Por Recibir Lo Que El Universo Le Ha Enviado Por Lo Poco Que El Universo Le Ha Dado Se Va A Sentir Culpable O Sea Estamos Con El Síndrome Estocolmo Resulta Que La Culpable Es La Víctima A V Ella Es Feliz Y Se Siente Mal No Se Sentía Eso Hay que Cambiársela A partir De Hoy No Más Vale Así Será Pues Hazlo De Una Vez Hazlo De Una Vez Mientras Me Tomo Un Sorbito De Café De Acuerdo Ella Tiene Que Sentirse Bien Cuando Sea Feliz Plena Y Dichosa Entonces Es Que Sea Feliz Todos Los Días Plena Y Dichosa De Una Vez Para Que Dejar Para Mañana Lo Que Se Puede Hacer Hoy Gloria Esas Relaciones Que Ella Tuvo Con Román Con Paco Fermín Ya Fueron Sanadas No Quedó Dolor Residual No 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 Quedó Nada Residual Bueno Estoy Mirando A ver Aquí Estoy Mirando Qué Más Nos Falta Remesa No Román No Ya Vero Perdonó A Francisco Javier Lo Que Haya Que Perdonarle Ella 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 No Lo Odia Pero Tampoco Tienes Algo Ella Ha Tratado Muy Mal Listo Bueno Gloria Para que Estamos Terminando Sería Posible Que Nos Hagas El Contacto Con Lucía Para Que Verónica La Salude Claro Entonces Pásala Vero Saluda A Tu Mamá Hola Hola Mi Niña ¿Cómo Estás? Sanando Ella Dígame ¿Tú Querías A Tu Niña? Hubo Momentos Muy Complicados Ajá ¿Y Ahora Estás En La Luz? Estoy En Proceso Estás En Proceso ¿Le Quieren Mandar Un Abrazo Bien Fuerte Bien Poderoso A Tu Niña? Yo La Quiero A pesar De Todo Yo La Quiero Es Mi Hija Y Que Me Perdone Todo Eso Sí Que Me Perdone Pero Tu Mamá Te Está Pidiendo Perdón Por Todo La Perdonas Claro Entonces Perdónala Por Todo Claro Que Te Perdona Como No Te Voy a Perdonar Eres Mi Madre Fuiste Mi Madre Y Todo Pasa Por Algo Todo Pasa Por Algo Y Lo Que Ha De Pasar Pasa Yo Quiero Que Ella Trascienda Y Espero Verla En otra Siguiente Vida Y Que Tengamos Mejor Relación Listo Entonces Lucía Despídete De tu Hija No Te Precupe Yo Estoy Bien Tú Te Haste Bien Yo Sé Que Tú Eres Fuerte Pero Sal De ese Mundo No Te Conviene Ese Mundo No Te Conviene Ya Lo Sé Queremos Ser Ahí Cuídate Mucho Yo Te Quiero Mucho Y A Todos Dos Hermanos Cuídate Mucho Adiós Lucia Adiós Adiós Bueno Abuela Isabel Estamos Terminando Si Hazle un examen Completo Total A tu Nieta A ver Si falta Algo Por Retirar No I Examinale su cuerpo físico, su cuerpo emocional. Examinale su cuerpo físico, su cuerpo emocional. Gracias por tener paciencia con mi niña. No, abuela, al contrario, fue un honor este contacto contigo. Nos enseñaste cosas, sanaste tu niña. Ay, mi niña. Entonces, ¿tu niña está preparada para regresar? Ella tiene tanta fuerza. Ella está preparada siempre para todo. Entonces, abuela, ¿la despiertas tú bien feliz, bien contenta, bien positiva? ¿Sí o sí? ¿Qué escoges? Sí. Ya que escogiste sí, entonces, abuela, despiertala sonriente, con ganas de reír y sin saber por qué, pero quiere reírse. Entonces, despiertala bien feliz. Sí. Sí. Quiere reír a las carcajadas y no sabe por qué, pero quiere reírse. Eso, sí, ahora está riendo y no sabe por qué. Eso. Entonces, abuela, despiertala bien sonriente, bien positiva. Mi niña, la quiero mucho. Yo voy a estar siempre con ella, ya sabe que la quiero mucho, mucho, mucho. No la quiero mucho. Está lista. Listo, abuela, entonces despiertala a las carcajadas riendo sin saber por qué. Bien feliz. Vale, la despierto, cinco, despierta mi niña tranquilita, todo te va bien, cuatro, no sufra, tres, adquiero tanto. Tanto ella ha querido en su pensamiento muchas veces suicidarse para venir conmigo. Pero no puede ir porque iría a la oscuridad, no te encuentra. Sí, todavía no es su tiempo, ella no es su tiempo, ella lo sabe. Tres, dos, dos. Lo quiero mucho, muchas gracias por ayudarla. Gracias. Adiós, abuela. Hasta luego, caballero. Hasta luego. Hasta luego. Una. Hola. Hola. Ay, ¿por qué? Parezco una tonta ríéndome, no sé de qué. Pero qué bueno que estás contenta. A las carcajadas, a las sonrisas. Sí. Hasta todo me parece más bonito, no sé. Los contenedores que estoy viendo, ahora me parece más bonito los contenedores. Muy linda mi abuelo, la quiero mucho. Entonces te hago la pregunta que la haga todas las felices. Si te cubro digitalmente, te pixelo, para enseñanza de otros, ¿permites compartir la experiencia? Claro, claro. Bueno, yo te pixelo.